¿Qué es el viaje que emprendimos con Armando Castaíndevat a Inglaterra y a España? ¿Qué es el viaje que emprendimos con Armando Castaíndevat a Inglaterra y a España? Entonces, básicamente esto es contra el no se puede. Y la coordinación público y privada y normas que se cumplan no le quepa la menor duda que va a resultar en beneficio de todos.